¡Buena gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal, cracks. Hoy, bueno, ha habido novedades en Nintendo Switch en cuanto a cores de RetroArch. DuckStation está ya disponible, o creo que se puede probar ya, en RetroArch. Emulador, o core en este caso, núcleo de PlayStation 1. Pero hoy, gente, mirad lo que tengo por aquí. Mi PlayStation Classic Portable. Hoy, para el que no sepa todavía de la existencia de esto, ya que estos días he reactualizado lo que sería RetroAddict para Nintendo Switch. Yo, Nintendo Switch. Y PlayStation 4 con estos packs, con casi 50 clásicos de PlayStation 1, los cuales aquí puedes disfrutar de una forma espectacular. ¿Qué os parece si os enseño algunos de los títulos que ya cuenta RetroAddict? No es la PlayStation, señores. Es Nintendo Switch ejecutando, como no, el mítico, el famoso, el espectacular Silent Hill. El primero de PlayStation 1, como estáis viendo, con sus pedazos overlays, o sea, de una forma exuberante. Además, funciona bastante bien. Claramente sé que en PlayStation 1 habrá juegos que no dan el pego, dado que hay algún tirón de FPS, bajonazo, etc. Pero realmente se pueden jugar bastante bien en Nintendo Switch. Os enseño un poco los juegos que ya incluye este Update 1 que hemos sacado hace algunos días. Tanto Nintendo Switch como para PlayStation 4 también está disponible. Y también en Xbox One, One X, One S, Xbox Series S y Series X. Está todo esto también disponible. Como estáis viendo, Alone in the Dark. Son juegos bastante clásicos. Como no, no pueden faltar los Crash Bandicoot. Tanto el 1, el 2. Tenemos también Dino Crisis, tanto el 1 como el 2. O sea, son juegos, creo yo, bastante clásicos. Dragon Ball Final Bout. El Ultimate Battle 22, que para mí este fue bastante guay. No de los mejores, pero bastante guay aquí en PlayStation 1. Los Final Fantasy, ¿vale? El 6. El 7, el 8 creo que están por aquí. Grand Theft Auto, tanto el 1 como la expansión, que sería London. El 2. Harry Potter. También dos juegos de Harry Potter. Clonoa. El Soul River. Medieval. Cómo no, el Metal Gear Solid no podía faltar. Misión Imposible, que es un clasicazo. Los Mortal Kombat. El 3, el 4, el Trilogy. Oddworld. También Pandemonium. Parapadur Rapper. También está aquí. El Parasite Eve. Tanto el 1 como el 2 en este caso. Doble disco. Resident Evil Director's Cut. El 2. También la joya. Absoluta de PlayStation 1. El Nemesis, que también es una auténtica joya de PlayStation. Silent Hill. Cómo no. Spearow. El último. Y el 2. Cómo no. Siphon Filter. También el Tekken 3. Tomb Raider. El más clásico de todos. También está aquí. Cómo no. Los Tony Hawk. Pro Skater. Hasta el 3. Toy Story. Buzz Lightyear al rescate. Y Twisted Metal. Además de todo esto. Obviamente tiene la sección de Neo Geo. Los cuales aquí hay unos clásicos espectaculares. Cómo no. SNK Neo Geo Pocket. Pocket Color. Sega Mega Drive. Genesis. Pues Smart System. Cómo no. SNES. Super Famicom. Nintendo NES. Cómo no. También Game Boy. Game Boy Color. Game Boy Advance. La NES Famicom. Wonders One. Pues con color también. Atari 7800. 2600. Y luego ya vienen las listas de reproducción. De los Top 100 de Arcade. Cómo no. Juegos de superhéroes. También de placas Arcade. Cómo no. Los Toto. Los Street Fighter. De las placas Arcade. Juegos de deporte. De las placas Arcade. Aquí seleccionada. Para que sea más fácil ubicarlos. Todos los juegos de Shot Em Up. De las placas Arcade. Run and Gun. Arcade. Metal Slug. Arcade. King of Fighters. De las plaquitas también. Fatal Fury. Beat Em Ups. Williams. De sport desarrolladora también. Williams. Taito. SNK. Psycho. Nintendo. Namco. Midway. Konami. Irem. Data East. Cave. Capcom. Y también la sección. Como no. Todo el pack. De Final Burn. Alpha Games. CPS 3. CPS 2. Y CPS 1. Para que tengas. Tanto amor. O sea. Cualquier juego que ejecutes. Vas a poderlo jugar. Y obviamente. Vas a tener. Un Shader. O sea. Vas a tener. Esa sensación. De que estás. Ante un televisor antiguo. Y también. Obviamente. Cada pod. En su propio. Overplay. Así que. Sin más que decir. Cracks. Vais a disfrutar. Demasiado. En vuestra. Como no. Flamante. Nintendo Switch. Y como no. PlayStation 4. Y Xbox Series X. O Xbox One. Lo que queráis. Dejaré los links. De información. Y guías. Ya que aquí. En YouTube. No se puede publicar nada. Ya hoy en día. Los links. De cómo instalarlo. De cómo descargarlo. Tendréis. Como siempre. En el comentario fijado. El cual. Os llevará. Pues a un link de Telegram. O de Twitter. O de un blog. Vale. Sin publicidad. Obviamente. Y lo podréis seguir todos. Sin ningún. Tiempo de problema. Y no os olvidéis. De mi canal. De Odyssey. Que está flamante. Y se están subiendo vídeos. Ahí. Que no se están viendo. Aquí en YouTube. Así que nada cracks. Que tengáis un buen día. Y nos vemos.